¿Qué es el miedo que tiene la policía? ¿Vos no le ves nada? Vaya A ver qué le debe, va Yo nada Yo enseño la partida y a tú El Duy no será No es el Duy, por lo menos la partida ¿Esa nunca la deja vos? No, esta nunca la deja ¿Dónde está usted? Pero vela, la puedo enseñar ¿Por qué? Porque ya la puedo ver Se va a asustar Uy, le digo ¡Uy! ¡Qué famoso se hicieron a ese niño! Y solo por un simple video planeado Planeado era Planeado, si no fue real, dicen Fíjate que a mi hija me hizo raro Cuando ve al niño, va porque hasta la camisa de LOXO anda Y es prohibido que los menores de edad trabajen en unos lugares así ¿Y qué es LOXO? Donde te venden cosas así como Para adultos Ajá O sea Cosas de protección y todo eso Es normal, yo considero que hoy en la actualidad estamos ya designorados como antes Antes como que no había mucho Y es por esa cuestión de que había como digamos para la juventud Una restricción Ajá Y este Y las muchachas, las niñas salían así ¿Sabes? Ajá Porque no les daban la confianza de practicar eso Entonces Ahora ya no están en la escuela les dan eso Ahora ya no están en la escuela hay una clase específica para eso Y es bueno porque se van designorando A cabal Y es muy bueno porque así nadie les da paja Como dicen Así es la cosa chicas Uy Guardé dos veces Ya la tercera es la vencida, mija Ya Dos veces Porque ya va Y decía algo ahí Ya van un sorbetito Vaya gracias Bendito Dios que ya terminó No yo sin pista Bien ando Todos andan asoleando ¿Ah? Todo el día se andan asoleando Sí, así somos los salvadoreños Así los rebuscamos Muchones Y los panes han bajado De ver Allá llevan por castaño Y llevan los frescos los panes Va que cuando veníamos Sí Pues la aflicción ni lo fijamos nosotros Como andaba A más de tránsito Puro 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 qué gusto Puro nada Solo así con las dudas Lo dejo Puro cordón Dice Puro Puro cordón Que nada Quería decir Botella Cren que la mente Morbosa esta mujer es morbosa imagino que lo ven sumido así o más que eso si a que quiere ir a ver la cabeza de las tortugas para allá va no es tortuga no que son como chamarro que les dicen así es la cosa señores y que dice el público sigue llamando a la madre no me hagan ahora no haganado comiendo ahora haganado chupando lechita le pido leche le pido leche hasta mira el ganadito así es la vida está jalando la leche las chichitas alimentando a su cría de vaca si va pero para el invierno de tuve sufre el pobre ganado porque no hay pasto pero ya viene para el verano es para el verano o sea pero para allá mire como está el monte está marchito marchito más marchito que mi corazón uy el guardia porque no tiene marchito lo han dejado marchito pero ustedes me pusieron contra quien lo ha marchitado ya no tiene vida ya no hay solución ya nada quiero un chico quiero un chico como la canción dice una chica entonces nosotros vamos a decir un chico quiero un chico quiero una mujer que sea muy quiero un hombre que sea muy especial y que se sepa meñearlo y que se sepa meñearlo hacerlo bien hacerlo bien hacerlo rico hacer el desayuno tan sabroso por las mañanas el cafezazo el mañanero es el más rico y el más importante para andar con todas las vibras positivas durante todo el día porque si usted no lo hace en las mañanas hay unos que les da mal humor el señor productor dijo que él cuando no hace su mañanero anda de mal humor dice que eso le agarra dice que andan enrojados ay no me toca el que guarde entonces hay unos que andan tristes andan unos apaturrados unos andan enrojados y todo eso por eso tiene que echarse para que ande con todas las vibras y las energías hay en sí usted encima vean bien enruzado como dijo usted que pasa no como dijo ayer como dijo ayer que dice hombre de que pues de que pues de que se está persinando ajá como se está persinando Jesucristo a la niña la niña la niña le besa cuando saca comida así de chino las chinas que salen comiendo si uy que pasa bastante gente para cara sucia viene para abajo para garita palmera no no pero ahí van hay unos masitos ahí van como que agarrando ya que me arde de herida me arde la rajadura uy cuidado lo guardes hombre loco vale que el mecánico es es abusivo porque enfrente viene el otro carro por eso pasan los accidentes veamos precavidos por favor a la hora de manejar ah pero cuando va a manejar la va a acabar ya hacemos un poco pan y venta cafecito quiero yo a usted no le gusta el café bien honesta si le gusta el café de tarde no no ya son dos entonces si me vas con leche ah bueno lechilla con leche un café listo con lechito pancito con quesadilla y algo así wow un marquesol un rico muy bueno el salpor ya lo dieron gana de que usted ay vete no se ay vete vos ya está ya está igual que la jessica la jessica solo nereita le dice la oneida es que es casi igual porque oneida con nereida solo la nereita o nita va 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 me dicen va le digo yo ay me arde qué chiquito no 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 no